Antes de iniciar con la instalación de nuestro circuito recuerden bajar nuestro interruptor termomagnético para evitar cualquier accidente. Voy a comenzar mandando estos tres cables neutro, tierra y fase, ya los tengo aquí, de esta caja a la caja de mi primer accesorio. Antes de hacer las conexiones voy a mandar mis otros dos cables de fase y neutro a la baliza autónoma extraíble y lo mismo voy a hacer de la baliza hacia los alimentadores USB. Voy a mandar fase y neutro aquí y voy a mandar fase y neutro acá. Bueno pues ya metí los cables, ahora sí vamos a hacer las conexiones. Entonces voy a comenzar conectando la tierra física, pero si se dan cuenta aquí me estorba el chasis, entonces voy a descontar esa parte para poder hacer la conexión y atornillar el cable de tierra, que es este cable en color verde. Entonces voy a pasar estos cables por aquí. Recuerden que estamos trabajando sin corriente para evitar cualquier accidente. Ahora sí vamos a atornillar primero el cable de la tierra física. Este cable que estamos utilizando es cable de calibre 12 debido a que no van a ser accesorios que se van a conectar o que van a alimentar aparatos de alto consumo. Entonces por esa razón nos sirve el cable de calibre 12. Ahí ya tengo la tierra física. Ahora conectamos y apretamos muy bien para evitar cualquier falso contacto. Ahí está. Ahora el neutro y la fase. Esto lo voy a conectar al mismo tiempo en cada una de las terminales, que son el neutro y la fase que alimentan a nuestro tomacurriente con alimentador USB y al mismo tiempo hace la derivación para la baliza autónoma extraíble. Entonces vamos a conectarlos. Primero el neutro, que es esta ranura grande. Lo voy a meter. Aquí. Pero lo voy a voltear para que se abra la terminal. Terminal. Ahí está. Y lo mismo con el otro lado. Ahí está. Va a quedar de esta forma. Y ahora sí atornillamos. Apretamos muy bien. Ahí está. Y hacemos lo mismo con la fase. Y de esta forma ya habremos terminado en esta parte. Acomodando nuestros cables. Y ahora sí vamos con la conexión de nuestra baliza autónoma extraíble. Ok, entonces de igual forma ya tenemos aquí las etiquetas de la letra N aquí en el lado derecho y la fase en el lado izquierdo. Conectamos entonces el neutro, una terminal del lado derecho. Y apretamos muy bien los tornillos. Ok, ahí tenemos el neutro. Falta la fase. De igual forma apretamos. Y de esta forma ya habremos terminado con la conexión de la baliza autónoma. Ahora nos hace falta hacer la derivación para los alimentadores USB. Y para ello pues los vamos a hacer a partir de estos cables. Y debido a que ya no caben estos mismos cables aquí en estos terminales, voy a cortar estas puntas aquí. Y las voy a unir con las puntas que alimentan a los alimentadores USB. Entonces cortamos aquí. Siempre debemos de cortar primero un cable y después el otro, o sea, cortarlos de uno en uno. Si cortamos dos al mismo tiempo podemos ocasionar un corto. Aunque pues estamos trabajando sin corriente debido a que bajamos nuestra pastilla. Pero aún así siempre debemos de tener la costumbre de cortar de un cable a la vez. Entonces quitamos el aislante de estas puntas, de las puntas de aquí. Y unimos cada una de las tres puntas. Para eso me voy a ayudar de unos conectores. Entonces vamos a hacer las conexiones. Juntamos las puntas y con el conector las apretamos. Ahí está la fase. Ahora nos hace falta el nudo. Ok, de esta forma ya habremos terminado en esta parte. A ver si le cortamos la placa. Y vámonos a los alimentadores USB. Y bueno ya en esta parte pues la conexión es sencilla. Simplemente vamos a conectar los cables de fase y neutro. Y de ahí vamos a hacer unos puentes para el segundo alimentador USB. Entonces vamos a ajustarlos aquí a la placa. Ahí está. Ahora sí vamos a cortar primero los puentes. Y después vamos a conectar los cables de nuestra alimentación, fase y neutro. Bueno pues ya tengo aquí mis puentes. Y voy a conectar en la parte de arriba. Aplicamos aquí muy bien. Colocamos también el puente del neutro. Y de igual forma atornillamos. Ahora estas puntas las vamos a meter en estas terminales para nuestro segundo alimentador USB. Y vamos a meter también los de nuestra alimentación. Y de esta forma ya habremos terminado con la conexión de nuestros alimentadores USB. Ahora vámonos con nuestro tomacorriente GFSI. Para nuestro tomacorriente GFSI vamos a traer alimentación directamente desde los cables de aquí. Estos tres cables son los que alimentan a los tres primeros accesorios. Estos son de la alimentación. Entonces vamos a pasar tres cables de esta caja a la caja de aquí. O más bien las vamos a pasar directo desde esta caja. Y de aquí van a bajar hasta la caja del tomacorriente GFSI. Y vamos a conectar después las tres puntas de cada uno de los colores. Van a ser tres para la tierra física. Estas dos. Y la que va a ir hacia el GFSI. Lo mismo con la fase y el neutro. Ok, pues ya introducimos los tres cables de fase neutro y tierra física para nuestro GFSI. Y desde esta caja la pasamos a través del resto de las cajas hasta llegar a los cables de nuestra alimentación. Ahora sí, aquí vamos a unir cada uno de los colores. Los tres verdes, los tres blancos y los tres rojos. Bueno, pues ya en esta parte vamos a conectar estos tres cables de la alimentación a las diferentes terminales de nuestro tomacorriente GFSI. Vamos a comenzar de igual forma con la tierra física. Vamos a sacar lo que es el chasis para poder atornillar nuestro terminal de la tierra física. Ahí conectamos la tierra y apretamos muy bien. Recuerden, recuerden que es en las terminales que no cuentan con la etiqueta. Aquí vamos a conectar la fase, que es la del orificio pequeño y que corresponde a nuestro tornillo. Este tornillo es un tornillo dorado y este es un tornillo más blanco. Entonces aquí en el tornillo dorado colocamos el cable de fase. Ahí está. Apretamos. Y por último el neutro, que va aquí en la terminal de la letra N. De esta forma ya habremos terminado con la instalación de nuestro GFSI. Sin embargo, como vamos a hacer la misma protección a este tomacorriente convencional, entonces vamos a meter estos tres cables de este punto a este punto y luego vamos a conectar la fase de este lado, el neutro de este lado y la tierra física la vamos a derivar de esta misma tierra. Bueno, pues ya tenemos nuestros cables, ahora sí vamos a conectarlos, como les digo, va en la parte etiquetada. Aquí conectamos el neutro. Atornillamos muy bien. Del otro lado la fase. Y ya por último nos falta la tierra física, vamos a forzar este cable de tierra para hacer las uniones junto con la tierra de mi último tomacorriente. De esta forma ya habremos terminado en esta parte, ahora sí nos hace falta nuestro último tomacorriente. Conectamos la tierra física, apretamos, conectamos la fase y apretamos y por último el neutro. Y apretamos. Y de esta forma ya habremos conectado nuestro tomacorriente con la misma protección que nos da un GFCI. Bueno amigos, pues ya hemos terminado con la instalación de nuestro circuito. Ya cerramos cada una de las tapas. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Vamos a subir nuestro interruptor termomagnético. Y vamos a traer algunos accesorios para conectarlos. Bueno, vamos a revisar primero nuestro tomacorriente con alimentador USB. Vamos a conectar nuestro cable. Aquí se dan cuenta que tenemos el 12%. Y si yo lo conecto, ahí como pueden ver ya está cargando. Vamos a conectar el tomacorriente. Ahí como pueden ver está funcionando. Nuestro teléfono sigue cargando. Vamos a conectar el teléfono. Y lo vamos a hacer aquí en el segundo alimentador USB. Ok, ahí como pueden ver está cargando también. Y pues nuestro tomacorriente va a seguir funcionando de forma correcta. Ahí está. Ya tenemos tres accesorios. Ahora vamos a revisar aquí esta parte que es la baliza autónoma. y así lo tenemos en la posición de encendido. Y qué va a pasar con esto es que cuando nosotros bajemos el interruptor termomagnético o cuando se baile la luz, nuestra baliza va a encender. Voy a bajar ahorita el interruptor termomagnético. Vamos a bajarlo. Y de esta forma ya enciende nuestra baliza. Y esto nos va a ayudar principalmente cuando tengamos un corte de luz y no estemos completamente a oscuras. De igual forma podemos retirarlo. Y seguiremos teniendo luz. Vamos a colocarlo. Vamos a subir otra vez el interruptor. Ahí cargaron los teléfonos. Vamos a bajarlo nuevamente. Y ahí ya tenemos la luz de la baliza. Ok, entonces esto funciona bien. Y vamos ahora con nuestros alimentadores USB que de igual forma deben de funcionar. Ok, vamos ahora con los demás alimentadores USB. Ok. Y ahí como pueden ver ya se encuentra cargando nuestro teléfono. Vamos a conectar el otro. Ok, parece que tenemos aquí una falla. No está cargando. Vamos a revisar esta parte para ver qué es lo que pasó. Y pero antes de eso pues vamos a ver nuestros tomacorrientes de FCI. Bueno, aquí en esta parte vamos a conectar diferentes accesorios. Tengo aquí una pequeña extensión con una lámpara. Vamos a conectarlo aquí. Vamos a colocar también esta pequeña luz. Y ahorita no tenemos corriente porque debemos ya encender nuestro tomacorriente de FCI. Aquí lo encendemos y ahí ya tenemos corriente. Ok, entonces de igual forma debemos de tener corriente aquí. Vamos a conectar nuestro teléfono. Y vamos a ver que efectivamente tengamos corriente. Ahí está, como pueden ver ya está cargando. Y bueno, en este caso debemos de hacer un testeo por lo menos una vez cada 30 días. Haciendo únicamente lo que hice apenas, este testeo. Presionamos aquí. Y debemos de hacer eso por lo menos una vez cada 30 días para saber que el funcionamiento sea el correcto. Y bueno, este tipo de corrientes pues nos van a proteger de posibles fugas de corriente. O de hecho para no recibir nosotros una descarga eléctrica directamente desde el tomacorriente. Entonces lo que va a hacer es que se va a apagar. Y de esa forma pues nos va a dar una cierta protección. Vamos a hacer una pequeña prueba. Yo aquí ya tengo un cable que está aterrizado a tierra. Y lo que voy a hacer es tocar la parte de la rosca del foco. Si mi tomacorriente detecta esa fuga, entonces automáticamente se va a apagar. Y por seguridad también va a apagar al tomacorriente de aquí. Vamos a hacerlo. Ahí como pudieron ver detectó la fuga y automáticamente apagó nuestro circuito. En este caso es este circuito de dos tomacorrientes. Nuevamente lo volvemos a encender. Y ya van a funcionar nuestros equipos. Como les digo, esto es más que nada para protegerlos y protegernos también a nosotros. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está, como pueden ver. Esta es la principal función de este tipo de tomacorriente. Si quieren saber más al respecto, aquí arriba les voy a dejar una etiqueta. Bueno amigos, pues volviendo a la instalación de nuestro segundo USB. Cargador USB. Entonces aquí sí tenemos corriente. Está cargando nuestro teléfono. Pero en la parte de aquí no carga. Entonces vamos a ver por qué no está cargando. Vemos que tenemos lleno su alimentación porque de aquí tenemos los puentes para el segundo alimentador USB. Y este sí está funcionando. Y este no. Entonces la única razón es que se encuentre dañado. Voy a subir la pastilla. Ahí está cargando. Ahí está cargando. Pero el segundo alimentador es el que no carga. No está cargando. No está cargando. Entonces la razón es que el dispositivo debe de estar dañado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como les digo, de aquí viene la alimentación. Y de aquí sí pasa la alimentación al primer alimentador. Sin embargo, este no lo tiene. Entonces en el interior debe de haber algún fallo. Ok, entonces la única razón sería sustituirlo. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Suscríbanse a nuestro canal. Y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo. Por mi parte fue todo. Y nos vemos hasta un próximo video. Saludos.